El ingenio Lerezma, el año pasado, se presentó y solicitó llevar adelante tanto el ingenio como la empresa, acá en la órbita del Ministerio de Trabajo, las paritarias para el acuerdo salarial. Es lo que se hizo, bueno, se llegó adelante el salario que hoy tiene vigente, al año 2016, que ya prácticamente estaría terminando con este nuevo acuerdo que ellos pretendan llevar. Pero al inicio de este año el gremio solicitó reunirse en Buenos Aires, o sea, desechó reunirse acá en la provincia, por lo cual nosotros no tenemos competencia y a la vista de eso es que hubo una resolución después de los cortes de ruta que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la cual facultaba a la empresa Lerezma a pagar el monto ofrecido, que era esos 20.000 pesos iniciales que se le ha pagado a toda la gente. Esto marca claramente que la competencia está en manos del Ministerio de Trabajo de la Nación, no así en este ministerio. Así que nosotros, bueno, de todas maneras seguimos cerca de este tema que nos preocupa, que ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Esperamos que también haya tolerancia, que haya una posibilidad de seguir dialogando, como siempre lo hemos hecho nosotros, desde este ministerio, y que no se dé, como por ahí dicen, que se estaría tratando de llevar adelante dos medidas conjuntas, el ingenio de la esperanza con el ingenio de Lerezma, medidas de fuerza juntos. Ojalá que no se le dé esto, porque esto sería muy malo para la provincia, más aún teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa la provincia.